Número al Siempre Joven, seguimos leyéndolo y como no vamos nosotros a hablar de una mujer de las más eternosas que tiene toda Colombia, Charik León, que yo no sé qué es lo que hace esa muchachita, si esa muchachita duerme adentro de la nevera o que es la vaina, pero cada día está más espectacular. Charik León nos habla precisamente de su personaje en Pasión de Gavilanes, la famosísima, la del cuerpazo espectacular, Rosario Montes. ¡Epa! ¡Charik, bienvenida a la red, mi amor! ¡Adelante! Muy pronto el país soñará con esta mujer. La sensual Rosario Montes, interpretada por la talentosísima Charik León, desvelará a muchos por su físico y también por su historia. Una mujer con muchas heridas en su corazón. La primera impresión de Rosario Montes tal vez era una mujer controladora, una mujer materialista, una mujer muy ficticia, pero en realidad era una mujer muy sensible y muy amorosa. Por favor, señores, por favor, se salen de abismo porque necesito quedarme a solas. Este personaje puso a prueba a Charik desde el día de la audición. Cuando yo me enfrento a este nuevo reto del casting y todo eso, sin conocer muy bien, porque a mí nunca me dieron información que era este tipo de música, ni el estilo de la novela, yo no sabía nada. De hecho, la canción que yo monté para el casting fue un rap en inglés, nada que ver. Claro, cuando yo llego allá, me dicen, no, esta es tu ropa. Yo había llevado una propuesta de ropa y yo, esto, y aprendiste la canción. Y yo, ¿cuál canción? ¿Cómo? ¿De qué me están hablando? O sea, todo fue así como improvisado. Pero cuando a mí me dijeron, no, el personaje tiene que cantar y bailar, yo dije, no, de una, pues yo soy posteña, además me fascina bailar, me encanta bailar. Entonces yo dije, no, eso fue a comido y que va, es decir, ya cuando es una coreografía, cuando te tienes que aprender canciones, los tonos, el ritmo, la cosa, bueno, eso implica un montón de dificultades. Dificultades que no se evidenciaron en las grabaciones, pues Charik logró darle vida a Rosario Montes de una forma maravillosa. Le agradezco su devoción, pero tengo prisa y en este momento usted me está estorbando. Tenía que hacer muchas cosas al tiempo, no solamente actuar, tenía que aprenderme las canciones, tenía que cantar, tenía que bailar. Aparte cuando eran los días de que se grababa en el bar, eran días muy exigentes para mí, porque pues no solamente tenía que tener la concentración de mi coreografía, de mi canción, sino también actuaba. Entonces eran las líneas, los textos y aparte de todo eso, la marcación del director. Fue tu mejor actuación y este fue el mejor escenario. Charik afirma que fue una afortunada, pues en las escenas más complejas tuvo por compañero al actor argentino Michelle Brown, con quien formó una gran dupla de trabajo. Con Michelle trabajábamos muy, muy, muy bien, o sea, nos entendíamos perfectamente, había un respeto, había una generosidad que es tan importante a la hora de actuar. Y el resultado fueron esas escenas tan sentidas y tan reales y tan especiales. Pasión de Gavilanes, este 6 de julio llega a las noches del Canal Caracol para ponerlos a cantar y bailar en compañía de la bomba sensual Rosario Montes. ¡Gracias! ¡Gracias!